Veréis, le estoy haciendo el mantenimiento a mi Usbarna y quiero contaros una cosa sobre la marca que muy poquita gente sabe, muy 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 poca, muy poca ya habéis visto que tengo siempre problemillas con el tema del recambio de las motos y tal, tal, tal. Bueno, quiero explicar por qué es esto y esto es lo que la gente no lo sabe, no sabe Usbarna, la marca Usbarna inició sus andaduras en el coño La Bernarda muy bien, en el año no sé cuál, da igual, hasta ahí Usbarna como marca en sus momentos pues como muchas empresas tuvo dificultades y estaban mal, tal. Bueno, pues a la marca Usbarna la compró no sé cuál luego la compró MV Augusta luego la compró BMW BMW creo que se la volvió a vender a la propia Usbarna para que se quedaran vosotros solos ahí al coño La Bernarda y aquí, y aquí en este punto es cuando lo que la gente no sabe, lo que pasó todo el mundo piensa todo el mundo piensa que Usbarna es de KTM es que Usbarna pertenece a KTM Usbarna pertenece a KTM las Usbarna son de KTM son de KTM no como que no, imbécil claro que sí, si está reconocido espera, espera, espera que aquí es lo que la gente no sabe cuando KTM fue a comprar a Usbarna le dijo señores quiero la marca y le dijeron muy bien, pues haga usted una oferta no, no me habéis entendido yo no quiero Usbarna quiero el papelito quiero las letras donde pone Usbarna Usbarna límite Finlandia las fábricas los ingenieros adiós yo eso no lo quiero no lo quiero ni comprar que desaparezca como que, fuera quiero el nombre quiero el papel la marca registrada usted tiene una marca registrada que se llama Usbarna yo quiero esa marca eso lo hizo el CEO de KTM el, ¿cómo se llama? no sé qué Pierre o algo así no me acuerdo ahora cómo se llama eh Estefan Pierre Estefan algo así pero es que no, no que yo quiero el papelito y se lo vendieron Usbarna cerró esta marca que tú tienes una como la mía que tú tienes una 2011 muy bonita tal esa marca no existe esa marca cerró no, pero la compró KTM no KTM compró la marca dio de baja esa marca y hizo Usbarna otra vez y ahora la hizo bajo el paraguas KTM esas son KTM esas pero no la del año anterior no las que Usbarna Limited murió y ahora es Usbarna SL me lo estoy inventando lógicamente pues las Usbarna SL sí son sí son las KTM pero ya no son Usbarna como esta son las Usbarna KTM y no es ni la misma marca esta es una Usbarna y la otra es una Usbarna sí pero esta es de Usbarna Limited y la otra es de Usbarna SL que ni siquiera son la misma empresa ni nada ¿y por qué hizo esto el tipo? por un motivo es reconocido por todos lo sabemos que los fabricantes tienen la obligación por ley de cuando fabrican una moto esta y la han fabricado hoy tienen desde hoy la obligación de mantener el recambio de toda la moto durante 10 años obligatorio por ley cuando este tío compró el papel pero no la fábrica ni las motos el tío no tenía él ni KTM la obligación de mantener el recambio de ninguna de estas motos de ninguna y la fábrica cerró hostia entonces ahí está la cuestión de por qué en estas motos tú no puedes llamar porque es que a mí me ha pasado me ha pasado que he llamado aquí en Alicante a Usbarna a mi amigo Pablo de Motoland y le he dicho Pablo necesito tal tal y me ha dicho Ezequiel mira es que las referencias las referencias del bastidor de tu moto el bastidor a mí no me sale en el ordenador porque esa marca no es la Usbarna nuestra es otra marca entonces en mi ordenador de recambios a mí no me sale no me sale el bastidor esa marca no es la nuestra y mucha gente esto lo estoy contando sobre todo porque a raíz de que yo estoy moviendo mucho mis Usbarna y salen en el canal me han hablado mucha gente mucha gente oye voy a tener problemas para porque hay una WR que me gusta del 2011 que me gusta mogollón voy a tener problemas de piezas oye mira que he visto esta que estoy interesado o yo tengo una tal o yo tengo una esta y me lo me hablan mucha gente que sepáis que esto es así que es que esto es lo que no sabe la gente que la gente se piensa de que puede ir con esta moto a KTM a que le pongan un esto o un lo otro estás yendo a una marca que no es la tuya tu marca no existe esta moto la marca no existe Usbarna esta dejó de existir esa marca se dio de baja cuando tú coges el manual de tallero y pone Usbarna no sé qué límite bla bla esa no existe ahora coges una Usbarna moderna y pone Usbarna yo que sé Austria Petzel ¿sabes? ya no es ya no es por eso el tema del recambio de esta moto ya no hay una fábrica que tenga el recambio o que tenga obligación de tener el recambio de esta moto ya es lo que hay en el mercado oye pues hay bastantes piezas y hay sí sí hay cosas si no es una moto imposible hay cosas pero que sepas que funciona así entonces quería hacer este vídeo sobre todo por toda esa gente que me hace preguntas y preguntas si voy a tener problemas que si voy a tener esto que si voy a encontrar aquello que sepáis que este mundo de Usbarna es este que estas marcas ya no esta marca no existe y que cuando vais a KTM KTM no tiene el recambio de tu moto KTM tiene una marca Usbarna que no es tu Usbarna entonces ya te digo Pablo de Motoland en este caso el chico incluso me intentó hacer el favor a ver si podía conseguir porque él hombre evidentemente tiene más más mano que el resto de gente y bueno pues oye pues hace lo que puede el hombre y tal pero que tú no vayas a KTM a por piezas que tu moto es que es KTM Usbarna pues voy a ir a Usbarna tu moto Usbarna si es de estas no existe en fin es un vídeo corto es un vídeo corto pero que quería que sepáis que esto es el mundo Usbarna de estas que hay otras muchas marcas que también les ha pasado estas cosas y tal pero en especial esta es así ¿vale? así que bueno aclarado si queréis seguir en los comentarios diciéndome y haciéndome preguntas de si vais a tener recambios si no vais a tener recambios en fin yo que sé mirad los vídeos coño y preocúpate de si tu moto si tu moto es de la época KTM cero problemas pero si tu moto es de la época antes de KTM pues ya sabes que te toca buscar hay de todo es que hay pero te toca buscar no es de esto de que mándame dos retenes de válvula y una cadena de distribución hala ya está fuera no te toca pues navegar por internet y hay gente hay empresas que tienen más recambios de Usbarna que otras bueno pues es eso ya está ¿vale? saludito a todos un vídeo más